Nuestra primera parada será en el stand El Gran Combo, donde preparan el mejor chancho a la caja china, acompañado de la mejor guarnición. Pero lo más importante es que esta guarnición se encuentra a un precio accesible. Asimismo, nos enseñó cómo diferenciar un buen chancho al palo. Así que ya saben vecinos de Lima Norte, no pueden dejar de visitar esta feria, que se llevará a cabo hasta este domingo.